Soy Oscar Tulio Liscano. Llevo preso más de siete años. Aún estoy vivo. Colombia, el origen de las FARC. ¿Cómo llegué acá? Yo soy guerrillero de las FARC, de Comando de Oriente, del Bloque Oriental. Mi sueño es una sociedad más justa. Mi sueño y mi querer es un país distinto. Es un país sin muertos, sin violencia, pero igual sin hambre, sin injusticia, con educación para las mayorías. Ese es mi sueño. Vamos a ver. Dicen que soy terrorista y que tengo que pagar por secuestros y actos de terrorismo. En nombre de la justicia social, la guerrilla comunista de las FARC le declaró la guerra al Estado colombiano hace 40 años. Ya hace dos generaciones. Es un conflicto sin fin en una sociedad cada vez más violenta. ¿Cómo comenzaron los secuestros de políticos? Tenemos una cantidad de guerrilleros, de revolucionarios, en las cárceles del Estado. En esa medida comienza a pensarse en una forma de presionar al Estado y hacer que haya un proceso de canjes. O sea, nosotros teníamos que tener algo para poder decir, bueno, denme los míos, tenga los suyos. ¿Sí? Y esos somos los canjeables. Hace diez años, para recuperar a centenares de militantes encarcelados, la guerrilla de las FARC ideó un canje, un intercambio bautizado como Acuerdo Humanitario. Para ello, decidió secuestrar a decenas de soldados y policías. Y después, empezó a secuestrar civiles, en su mayoría políticos, cuatro de ellos extranjeros. Francia hizo que se centrara la atención sobre una sola rehén. Su figura mediática oculta la historia de prisioneros y rehenes anónimos sometidos a las necesidades políticas del Estado colombiano. Esta es una grabación hecha por la guerrilla de las FARC, de una de las primeras tomas masivas de rehenes. La guerra en directo. Ataque al pueblo de Mitú y captura de 61 policías, llamados prisioneros de guerra. Entre ellos, se encuentran los rehenes más antiguos de Colombia, como el coronel Luis Mendieta, cautivo desde hace diez años y al que su familia espera desde entonces en Bogotá. Libre, ¿no? Aquí estaba libre. Este año cumple diez años. A la guerrilla ni le importa, ni al gobierno menos. Nuestra lucha en estos momentos es contra el tiempo, porque se pasan los años y no se hace absolutamente nada. Los dignatarios no han tomado conciencia de lo que está pasando en el país y hay prioridad por otras cosas, menos por la vida y la libertad de unas personas que le han servido al Estado. Hay más de 400 miembros de las Fuerzas Armadas Oficiales y de la Policía Nacional como prisioneros de guerra en nuestros campamentos. Ella es Marleni. Por su sobrino, un policía secuestrado, ha creado Asfamipaz, una asociación de familiares de servidores del Estado cautivos. Este es el coronel, el de más alto rango que tenemos secuestrado, el coronel Mendieta. Este es un capitán donato. Yo misma logré buscar a los comandantes de las FARC a hablar con ellos. Lograr estar visitándolos y convencerlos de que nos dieran esa posibilidad, que no fue fácil. Por entonces, aún era posible el diálogo. Marleni, acompañada por la madre de uno de los rehenes, se adentró en la selva para hacer una visita inesperada a los cautivos olvidados, algunos presos desde hacía tres años. En un primer campo, Amparo se reencontró con su hijo y Marleni con su sobrino. Las acompañaba un periodista, Quique Botero. A veces uno como persona y como militar que fue y como servidor público siente nostalgia y tristeza por el abandono que el gobierno tiene para con nosotros. Me sentió abandonado, un abandonado total. Pareció como al submarino ruso que como metido en ese mar y no ha salido así en ese mar del olvido. A dos días de allí se encontraba un segundo campo. Las mujeres traían cartas de las familias para el coronel Mendieta y sus 60 hombres que habían defendido el pueblo de Mitú y enseguida se pusieron a responderlas. Radio Recuerdo, esa voz de las familias, de las madres, que llega inmediatamente a nuestra mente y eso nos hace tomar nuevas energías para vivir un día más, un día más. Es un libro, ¿no? Yo conozco a mi papá por las cartas y por las fotos, porque nunca lo he tenido en contacto. Si ves, ¿cómo hago yo para aprovechar 10 años perdidos? No puedo. ¿Ves? Entonces, rabia ninguna. No puedo pelear contra nadie. Este es Jorge Briceño, el comandante del bloque oriental que tomó el pueblo de Mitú. Briceño destinó mil guerrilleros a la vigilancia de 400 rehenes. ¿Cómo pensar que es posible canjear a personas que están en la cárcel por haber cometido delitos como son los guerrilleros de la FARC con otras personas que estaban cumpliendo con su deber como soldados y policías? Sencillamente porque estamos enfrentados contra el Estado y nosotros estamos por fuera de las leyes. Somos otro Estado. Entonces, si ellos nos tienen prisioneros a nosotros, nosotros les cogemos unos a ellos y proponemos un canje. Y en eso estamos y esperamos que el gobierno dé la solución. Estas imágenes son la primera prueba que recibieron las familias de que los soldados y policías seguían con vida. Es un documental que trata el abandono de los rehenes y la propuesta de intercambio de las FARC. El gobierno prohibió su difusión. Botero, que denunció la censura, fue despedido. ¡No olvido que somos colores! Antes de llegar a los secuestros, las FARC habían intentado una vía democrática. La Dorada, una cárcel de difícil acceso. Aquí se encuentran hijos de campesinos que se pasaron a la guerrilla a millares. Militantes y comandantes, todos condenados a duras penas en procesos expeditivos. Estos son los canjeables, palabra prohibida en Colombia. A mi papá lo persiguieron eternamente, toda la vida lo han perseguido por el hecho de pensar diferente. Yo les campesino. Fue parte del Partido Comunista y por esa razón lo persiguieron. Por esa razón toda mi vida ha sido defendiéndonos, porque mi familia la desintegraron. Me acuerdo en alguna ocasión un capitán Hernández. Tenía yo la edad más o menos de 5 años, ultrajando mi familia, ultrajando mi mamá, porque no le daba razón por mi papá. Se nos robaron las bestias de la finca, se nos robaron el ganado, se nos llevaron todas las cosas. Nos sacaron de la región donde estábamos nosotros. Para 1984, ya unos años más adelante, entonces hay una propuesta de una organización que se llamaba la Unión Patriótica. Mi familia se vincula a la Unión Patriótica, que no eran más que la gente del común. En ella estaban los campesinos, estaban los estudiantes, estaban los obreros, estaba la gente de los barrios, la gente de las veredas, absolutamente el pueblo. En los archivos de voz La Verdad del Pueblo, un periódico comunista, se encuentra toda la historia de la Unión Patriótica vinculada a las FARC, entonces cercanas al Partido Comunista. La Unión Patriótica fue el esfuerzo que se hizo para lograr que en la década de los años 80 del siglo pasado, las FARC pudieran acogerse a un proceso de negociación y de paz y convertirse en una organización política. Tras 20 años de lucha armada, las FARC intentaron por primera vez un proceso de paz. Ahí estaban los jefes históricos, Marulanda, el estratega, Jacobo Arenas, el ideólogo y Alfonso Cano, el cerebro. En el Palacio Presidencial, el comandante Braulio, delegado de las FARC, firmó con el presidente Belisario Betancourt los acuerdos que les autorizaban a participar en la vida política de forma legal. El periódico Voz presentó a los candidatos de las FARC, del Partido Comunista y de otros grupos democráticos que concurrieron con éxito a las elecciones municipales y legislativas. Dos comandantes de las FARC fueron elegidos senadores. Un vuelco a la izquierda que cogió por sorpresa a la vieja clase dirigente. Eso hizo que el Estado hiciera una represión total y empezara a meter a la cárcel, a restringir la libertad de opinión. Se crearan unos grupos de asesinos protegidos por el Estado, organizados por el Estado en gran parte y empezaran a eliminar físicamente a los dirigentes. Se han masacrado de la manera más salvaje a varios dirigentes y militantes de nuestro movimiento político. En consecuencia, le hemos dicho al Gobierno Nacional que nos definan si tenemos derecho a vivir o no en nuestro país. Pardo Leal, fundador de la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial, fue el tercer candidato más votado en las elecciones presidenciales. Más tarde, fue asesinado. El director del periódico Voz también fue asesinado. Se inició fue el exterminio de la Unión Patriótica. 5.000 militantes, de ellos la mayoría comunista, fueron aniquilados, fueron asesinados. Hombres y mujeres inermes, desarmados, que eran senadores, representantes a la Cámara, diputados, concejales, alcaldes o militantes de la Unión Patriótica. Por esa razón, precisamente, entonces me veo obligado a entrar a las FARC. Entonces, las FARC se separaron del Partido Comunista Legal y reunieron a sus hombres y a sus cargos electos en la selva. Numerosos militantes demócratas amenazados se unieron a ellos. El problema es que igual si no hubiéramos ido a la guerra, entonces nos hubieran aniquilado per se. En el pueblo de Segovia asesinaron a civiles por haber votado a la Unión Patriótica. Ese fue el principio de una serie infinita de matanzas de campesinos atribuidas a unas milicias de extrema derecha protegidas por el ejército, los siniestros grupos paramilitares. Los paramilitares se consolidan asesinando la izquierda democrática. En muy pocas áreas combatió con la guerrilla. El nacional paramilitar estuvo centrado a la población civil, y estuvo centrado a los líderes civiles, no a los guerrilleros. Eran grupos al servicio de una alianza formada por traficantes de cocaína, oficiales del ejército y grandes propietarios rurales, temerosos de que el ascenso de la izquierda dañara sus intereses económicos. Una de las zonas más afectadas era la de los platanales de Urabá, al norte de Antioquía, donde se multiplicaban las matanzas de trabajadores y de sindicalistas. El abogado del sindicato, Bernardo Jaramillo, fue elegido nuevo candidato presidencial de la Unión Patriótica. Colombia no soporta otra experiencia como la de nuestro movimiento, la Unión Patriótica, que han pagado con la vida de sus principales dirigentes su decisión de la lucha por la democracia en condiciones de legalidad. En plena campaña electoral, Bernardo Jaramillo fue asesinado en un aeropuerto por paramilitares. Entro a las FARC por un ideal de justicia, entro a las FARC porque vi mucha de la gente que uno quiso y compartió muerta. Vi mucha gente y muchos sueños truncados por la guerra. Fui al cepelio de Bernardo Osa, fui al cepelio de Antequera, fui al cepelio de Pizarro. Son líderes de la izquierda democrática que lucharon desde todos, desde todas formas para construir un país incluyente, democrático y sin guerra. Y asistimos a la masacre de toda una generación de hombres y mujeres que creyeron en un país distinto, que intentaban construir una nueva nación. Y la respuesta del Estado ha sido el exterminio. Nosotros somos hijos de una generación que ha sido arrasada por la guerra y que la única opción que nos han dejado si queremos estar en la actividad política es la guerra. No nos han dejado otra opción. La FARC, primero le asesinaron prácticamente su cerebro, su liderazgo popular, y en segundo lugar, ese mundo campesino desconfió profundamente del Estado y de cualquier posibilidad de acuerdos. Alimentadas por nuevos reclutamientos, las FARC empezaron a atacar y a ocupar grandes poblaciones y a capturar centenares de soldados y policías en combate, como en la toma del pueblo de Nitu. El círculo está cerrado. No han habido errores. Yo pienso que han habido masacres, que lo son, que no se pueden llamar de otra forma, que hemos cometido. Es que una guerra no se degrada de un solo lado. Una guerra se degrada cuando todos los actores pierden la normatividad de eso y comienzan a hacer actos que no son justificables desde ningún punto de vista. Nosotros como organización armada reconocemos que han habido errores. Es imposible negarlo. Pero no es una política de los movimientos insurgentes. Y el secuestro es una práctica que tiene que repensarse. ¿Qué país se puede construir a partir de esas prácticas? El trato dispensado a los rehenes atados en medio de la selva dice mucho de esta degradación de la pérdida de humanidad de los revolucionarios. El poder de las FARC sorprende. Aquí se grabaron ellos mismos en la cárcel de La Picota. Son numerosos, organizados y disciplinados. El acuerdo humanitario se hizo por ellos. Aunque estas imágenes no animaron al gobierno a querer intercambiarlos. Y los soldados y policías cayeron en el olvido. Se necesita libertad. Tanto para ustedes como para los guerrilleros de las FARC que están en las cárceles. Hay 12 comandantes que ya han salido de allá. Por diferentes circunstancias. Y aquí está con ustedes Hugo. El último que salió de La Picota. Gracias a la corrupción de los que gobiernan a Colombia y de parte de la misma fuerza pública. Con más de 50 frentes de guerra, las FARC están presentes en más de la mitad del territorio de Colombia. Con más aspecto de ejército que de guerrilla. Según los expertos militares, fue la época en que la balanza militar se inclinó decididamente hacia la guerrilla. Y muchos advirtieron que en ese momento la guerrilla podía cumplir su sueño de tomar el poder por la vía armada. A petición de los expertos, el gobierno aceptó desmilitarizar una región del tamaño de Suiza, el Caguán, para que acogiera las negociaciones de paz. Era un territorio liberado donde recibían visitas de todo el mundo. Como esta delegación neoyorquina con el presidente de Wall Street, Richard Grasso. Se reunieron con Alfonso Cano, entonces el número dos de las FARC, y Raúl Reyes, jefe de las finanzas. Y mantuvieron una conversación animada sobre la economía de mercado. En cuanto a los rehenes, las negociaciones permanecían estancadas desde hacía dos años, cuando Botero, el periodista, volvió solo a encontrarse con el coronel Mendieta con una cámara pequeña. Las cartas llegan con ese olor a humedad. Muy bien, a humedad. A selva. Carta de febrero 15 de 2001, luego de tres años de secuestro, ¿no? Diría que gracias a este cautiverio y ataque, los Estados Unidos dieron su apoyo económico en el famoso Plan Colombia. Entonces, el gobierno se ganó esa lotería de más de tres billones de pesos. Por ahora, hay que ejecutar esa ayuda, sacando el mayor provecho. Quienes participan de la guerra, es decir, los políticos, su gente, su clase, incluido obviamente la institucionalidad militar y policial, incrementar los problemas para que haya más ayuda. Todo eso pienso que a costillas de quienes seguimos soportando el encierro. Febrero de 2001. La dirección de las FARC recibe a otro ilustre invitado, el entonces presidente de la República, Andrés Pastrana. Fue recibido por Manuel Marulanda, jefe histórico que sobrevivió a diez presidentes, Jorge Briceño, el comandante de los rehenes, y Alfonso Cano, el ideólogo. Los dos jefes, Pastrana y Marulanda, firmaron un calendario de negociaciones sobre diversos puntos, entre los que finalmente se encontraba un acuerdo humanitario para el canje de rehenes por presos, tras tres años de discusiones. La FARC, en esa negociación, creen que simplemente van a acumular poder político para fortalecerse aún más y ganar la guerra. Por eso no es un proceso de paz de cara a la paz, sino es un proceso de paz que ambas partes usan para su propio fortalecimiento militar. Lo hace Pastrana con el ejército de Colombia, lo fortalece con la ayuda norteamericana en masa. Y lo hace la FARC con dinero de la cocaína y fortalece su propio ejército. Pero quedan centenares de prisioneros de guerra. Y traza la línea de un canje de prisioneros. Rápidamente tuvo lugar un primer intercambio de los más débiles. Un avión despegó hacia Bogotá con 35 soldados cautivos. Y a cinco kilómetros de allí, aterrizó otro en el Caguán, con apenas una quincena de guerrilleros escarcelados. La operación fue bautizada como Pequeño Intercambio. Se los entregaron a Marulanda. Después de eso, las FARC tenían todavía 300 y pico más. Entonces se los liberaron unilateralmente. Una liberación unilateral de 350 rehenes que las FARC celebraron con la población local, delegados de 14 países, la Cruz Roja y la ONU. La entrega de prisioneros de guerra, unilateral, un gran gesto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La representante de las familias, Marleni, fue a recibir a los rehenes. Su sobrino volvió a encontrarse con su familia. Mi familiar fue liberado en junio del 2001, con el acuerdo humanitario firmado entre el presidente Pastrana y la guerrilla de las FARC. Desafortunadamente las FARC no quisieron entregar, liberar a los oficiales u oficiales del ejército y de la policía. Estaban en cautiverio, los dejaron. Son los que hoy están cumpliendo 9, 10 y 11 años de secuestro. Las FARC contaban con el peso de ese grupo de oficiales rehenes, como el coronel Mendieta, para presionar al gobierno y recuperar a todos sus presos, pero después cambiaron de táctica. Empezaron a secuestrar a personalidades de la vida política. El primero, Óscar Tulio Lizcano, diputado conservador, capturado en un pueblo y mantenido aislado desde entonces. La primera prueba de que seguía con vida llegó poco después del famoso 11 de septiembre. Señor presidente de los colombianos, la guerrilla colombiana se le ha otorgado el estatus político, no permitir que lo ocurrido el 11 de septiembre en Estados Unidos sea un torpedo para el proceso de paz colombiana. Para hacer presión sobre el acuerdo humanitario, las FARC fueron añadiendo un abanico de personalidades políticas a los oficiales cautivos. El senador Luis Eladio Pérez, el gobernador Alan Jara, Gloria Polanco, capturada por error en lugar de su marido senador, y la diputada Consuelo González. Alfonso Cano me dijo, ellos hacen parte de la confrontación, porque ellos aprueban leyes para la guerra, y aprueban presupuesto para la guerra, y son de alguna manera cómplices, digamos, de quienes van armados. De pronto, un golpe de efecto. Las FARC desviaron un avión que un piloto curtido consiguió posar sobre una pequeña carretera. De él se llevaron al senador Hechen. Eso ya era demasiado. El presidente Pastrana llegó de nuevo a la zona del Caguán, pero esa vez fue para romper las negociaciones y volver a poner la región bajo el control del Estado. Al dirigirse hacia la capital regional, rehusó a embarcar a una candidata presidencial en campaña, Ingrid Betancur, que había ido con su ayudante, Clara Rojas, a apoyar al alcalde del lugar, miembro de su joven partido. Bueno, la única solución es irnos por carretera, asumiendo, obviamente, pues, que estamos en una situación muy complicada, y sabiendo de que había cupo en los helicópteros, pero que subieron a los extranjeros y a un representante del pueblo colombiano le cerraron las puertas. Aunque las FARC preparaban su retirada, el equipo de Ingrid fue detenido en ese control de la guerrilla. Se llevaron por casualidad a la única rehén que haría que se hablase de las FARC gracias a una campaña internacional, la franco-colombiana Ingrid Betancur y a su colega Clara Rojas. Dos meses después, un comando de las FARC, disfrazado de militares, entra en la asamblea departamental del Valle del Cauca, gritando que había una amenaza de bomba, y mete en un autobús a doce diputados, supuestamente para protegerlos. Al final del mandato presidencial de Pastrana, ya no se contaban los ataques por parte de unos ni de otros, y no había contactos para intercambiar a los centenares de presos y a la cincuentena de rehenes. La traición que la sociedad colombiana experimenta, de un proceso de paz al cual le puso toda la esperanza, que en cuatro años no lleva obviamente a la paz, porque ninguno de los que estaban hablando allí la quería realmente, ni el gobierno ni las FARC, produce un efecto político que las FARC no previó, que es el ascenso de la extrema derecha, muy ligada al narcotráfico, al poder. Es lo que nosotros llamamos el uribismo. El uribismo proviene de Álvaro Uribe, enemigo declarado de las FARC, que pronto se convertiría en presidente. Un hombre que empezó su carrera política en los años 80 en su región natal, Antioquía, cuya capital es Medellín, la ciudad del cártel. Volvamos al ascenso de Álvaro Uribe. Por sus investigaciones sobre el pasado de Uribe, el periodista Nacho Gómez ha recibido premios internacionales de investigación e innumerables amenazas de muerte. Por hacer la investigación que mostraba la existencia de un helicóptero del presidente Uribe en el laboratorio de Tranquilandia. Entonces, pues, desde ahí vienen las amenazas. El hoy presidente de la República era en 1984 el dueño de un helicóptero que fue encontrado en el laboratorio de cocaína más grande jamás descubierto en la historia del narcotráfico. Mientras el presidente Álvaro Uribe era alcalde de Medellín, Pablo Escobar desarrollaba con la población de Medellín un programa cívico-social que se llamaba Medellín sin tuburios. Que en esos mismos barrios tenía campañas sociales la alcaldía. O sea, que se mezclaban las acciones de la alcaldía y las donaciones de Pablo Escobar. Unas relaciones denunciadas por los servicios de información norteamericanos. Este es un documento confidencial de 1991 ya desclasificado y titulado Perfiles de narcotraficantes colombianos. En él se lee Álvaro Uribe, senador, colabora con el cártel de Medellín al más alto nivel gubernamental y es amigo íntimo de Pablo Escobar que ha financiado su campaña electoral. Y aún más grave, en la época de las matanzas de sindicalistas en los platanales Álvaro Uribe, convertido en gobernador de Antioquía legalizó unas sociedades de seguridad privada llamadas Convivir que se aliarían con los grupos paramilitares. Ejemplo, un tribunal de justicia norteamericano inculpó a la multinacional platanera Chiquita Brands por haber pagado a un grupo terrorista más de un millón de euros entre 1990 y 2004. Un tal Carlos Castaño había solicitado que el intermediario fuera una Convivir. Al servicio de ellos asesinaron sindicalistas, al servicio de ellos asesinaron a por lo menos 134 miembros de una comunidad afrocolombiana. En el caso de Chiquita hay plena prueba de que ello fue así. Es el caso más documentado que hay sobre la relación entre multinacionales y paramilitares. 1.500 sindicalistas fueron asesinados en la región de Urabá por estos grupos paramilitares que Castaño federaría. Se les atribuyen miles de muertes, matanzas de civiles y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de campesinos. Unos meses antes de la elección de Álvaro Uribe, Castaño les anuncia sus intenciones. Si la guerrilla sigue volándose del país y el gobierno sigue entregando a la nación, ¿cómo vamos a pretender quedarnos quietos? Trasémonos una meta. Vamos a guerrear al año entrante. Vamos a copar territorio a nivel nacional. Vamos a intentar decir para esta misma fecha, hoy 2 de noviembre del próximo año. Señores, hay unas FARC, si no rendidas, dispuestas a negociar, pero con dignidad para Colombia. Que se les acabe... Un año después, Álvaro Uribe, elegido presidente, se convierte en el aliado privilegiado de Washington en la región. Con el dinero norteamericano concedido para el plan Colombia, supuestamente un plan antidroga, dobló el volumen y el presupuesto del ejército nacional. Instauró un régimen llamado de seguridad democrática y declaró la guerra a las FARC. Y pronto, 3 norteamericanos que actuaban en suelo colombiano, cayeron en manos de las FARC. Entonces son contratistas del Pentágono. Estaban con plata del plan Colombia. Y lo que hacían en el avión era espionaje. Tomar aerofotografías de campamentos guerrigueros, de cultivos de coca, de laboratorios de coca. Y cayeron a 50 metros de un campamento de las FARC. Entonces, ahí mismo llegaron y les echaron mano. Acusado del secuestro de los norteamericanos que nunca había visto, un comandante de las FARC, Trinidad, interlocutor de la paz, fue extraditado a los Estados Unidos. El segundo interlocutor, Granda, fue encarcelado. A partir del 11 de septiembre se aplica la doctrina del terrorismo, que es la doctrina de Bush, donde finalmente quien más la recoge con la política de seguridad democrática es el presidente Uribe. El gobierno, con el afán de impedir un proceso de paz en este país y privilegiar cada vez más la salida militar, ha diabolizado de manera permanente a las FARC y al ELN, enviándole un discurso a la sociedad que lo ha logrado consolidar, de que todo lo que signifique oposición se parece a la guerrilla o a las FARC, de que en lugar de lograr una salida a través de la discusión y del debate político, lo que hay es que bombardear, como lo ha venido haciendo efectivamente, y lo que hay es que buscar el rescate militar. Una de las primeras medidas del presidente Uribe respecto a los rehenes fue una operación militar de rescate de dos políticos de su región, Antioquía, secuestrados un año antes. Balance, 10 rehenes muertos, los dos civiles y ocho soldados. Todos los cautivos piden otra solución. Está sobre la mesa el tema del canje, del acuerdo humanitario. Yo lo dije en el Congreso cuando estaba libre, lo vuelvo a decir aquí en el cautiverio. El canje es una obligación moral de un Estado democrático. El comandante briceño previene a los rehenes. Personalmente pienso que en este gobierno no va a haber posibilidad de un acuerdo humanitario. Tenemos planteamientos y el gobierno no ha hecho nada. La segunda parte es prepararse para largo tiempo. ¿Cómo nos gustaría que nos juzgaran, que nos hicieran un proceso revolucionario, que nos dijeran, mire, estos cuatro parlamentarios aprobaron, por ejemplo, la ley de extradición? Entonces, tenga, Jorge Eduardo, lo vamos a fusilar porque usted aprobó la ley de extradición. Yo particularmente y ninguno de los que estamos aquí vamos a apoyar a Álvaro Uribe. ¿Qué se va a interesar al presidente Uribe por personas que no estuvimos a su lado? No le despertamos para él ninguna simpatía. Aquí usted ya dijo, prepárese para un largo tiempo. Imagínese, ¿de largo tiempo cuánto? Es algo que usted no ha dicho ni usted sabe. Estamos condenados aquí en vida y con lo que usted acaba de decir es que ya es una condena. Ustedes personalmente, si he cometido un delito, búsqueme. Y una vez le suman los años que llevo ahí, a ver cuánto me quedan por pagar. Y yo piense bien esto, hermano. Yo no le intereso a nadie. Le intereso realmente a mi familia, a mi hija, a mi esposa, a mi mamá. Yo no le intereso a nadie más. Ese gobierno colombiano no negociaba con las FARC. Negociaba con los paramilitares que eran tratados como aliados. Primer episodio esclarecedor. El presidente Uribe autoriza a tres jefes paramilitares a dirigirse al Congreso colombiano. Uno es Salvatore Mancuso, sucesor de Castaño, a la cabeza de los paramilitares, imputado en 60 procesos por la muerte de 7.000 personas. Este proceso concita a construir los instrumentos jurídicos que permitan la salida digna de la guerra para todos los comandantes y combatientes de nuestra organización. También los privados de la libertad. Como recompensa a nuestro sacrificio por la patria, haber liberado de las guerrillas a media república y evitar que se consolidara en el suelo patrio otra Cuba o la Nicaragua de otrora, no podemos recibir la cárcel. Hubo que promulgar una ley de desmovilización, clemente con Mancuso y los jefes paramilitares. Se empezó a vender el paramilitarismo. Y varias cadenas televisivas, privadas de Colombia, fueron cómplices en eso. Se empezó a vender no como lo que eran los ejércitos privados del narcotráfico que estaban cometiendo crímenes contra la humanidad, sino como los ejércitos salvadores contra la barbarie y la FARC. Casi nunca combatió la FARC con los paramilitares. Eso casi no existe en la historia de Colombia. Sin embargo, así se vendieron. Y entonces el paramilitarismo empezó a tener una legitimación social. Las negociaciones desembocaron en la desmovilización de Mancuso y 32.000 hombres se convirtieron en una carga para Uribe. Washington los clasificó como grupo terrorista. Debían entregar sus armas y recibirían una ayuda del gobierno. En cuanto a los 200 jefes, negociaron su situación en base al famoso decreto Justicia y Paz. A cambio de confesiones exhaustivas, se les prometieron grandes reducciones de las penas. Por sorpresa, Mancuso empezó a revelar el funcionamiento de toda la maquinaria paramilitar que se resquebrajó. Lógicamente que en toda la regla del país se eligieron congresistas. ¿Y quiénes lo eligieron? Esas poblaciones que direccionábamos directamente nosotros. Igual hacíamos también con alcaldes, igual se hicieron pactos para gobernación. Las revelaciones de Mancuso llevaron a una serie de detenciones. Según él, el 35% del Congreso había sido elegido gracias a los paramilitares. Varios senadores y jefes de campaña de la coalición uribista fueron encarcelados en la picota en un ala privilegiada, donde hacían barbacoas familiares. El ala pronto fue bautizada por los detenidos como el congresito. Lo cierto es que todos los caminos del paramilitarismo conducen al presidente Uribe, porque su círculo más cercano ya ha llegado allá. La Corte Suprema de Justicia también inculpó al jefe de los servicios de inteligencia, Noguera, que fue acusado de eliminar los expedientes que relacionaban a políticos con paramilitares y traficantes. El país estaba sumido en una crisis calificada como parapolítica por la vinculación del paramilitarismo con la política. En el Congreso, el senador Petro osó denunciar directamente al presidente en el curso de un debate que hizo época. Miren ustedes aquí, primera foto, el presidente Uribe, invitando a votar por él mismo y por sus amigos que están sentados atrás. Congresistas hoy, en desgracia, procesados. El presidente desvió la atención de la opinión pública sobre los rehenes. Una nueva operación militar de rescate acabó en una carnicería. Diez de los once diputados de Cali resultaron muertos. Al entierro asistieron las familias de los diputados y las mujeres que aún esperan, la madre de Ingrid Betancur o la esposa de Óscar Lizcano. Pedimos el no rescate por la fuerza. No queremos que nuestros familiares reciban los helados y amarillentos huesos en bolsas negras. He llorado de ira e impotencia la muerte de los diputados. No desearía, presidente, que usted con una lágrima tardía diera un pésame a los míos. ¡Viva que los lloraron, viva los desesperados! ¡Acuerdos y górranos! Las familias de los rehenes reclaman en vano el acuerdo humanitario y el canje de prisioneros. Al cabo de seis años, por la presión de Francia, por la presión de los familiares, de los secuestrados, porque se están muriendo muertos, sean operaciones de rescate, o sea, porque hechos oscuros son asesinados por las farmismas. La presión los lleva a mantener la idea del acuerdo sin hacerlo. Y entonces, incluso el acuerdo humanitario lo usa como una forma para callar el escándalo, la parapolítica en la medida que va subiendo. Cuando aparece Piedad Córdoba insinuando que Chávez sea mediador, le aparece una luz en el momento más difícil de la parapolítica. El presidente autorizó la mediación de Piedad Córdoba, que enseguida se reunió en plena selva con Raúl Reyes, negociador de las FARC. El periodista Botero lo grabó. Para el intercambio, las FARC seguían reclamando la desmilitarización de un territorio durante 45 días para proteger el regreso de sus presos. El presidente lo rechazó. Entonces, Raúl Reyes se dirigió al presidente de Venezuela. El presidente Chávez, tenemos la esperanza que con su aporte, con su ayuda, con su disposición de contribuir a resolver aspectos del conflicto interno colombiano, logremos ese objetivo de conseguir la liberación de todos los prisioneros en poder de las dos partes. Creo que si con el concurso de la comunidad internacional logramos el objetivo del canje humanitario, es también la llave de entrada o el camino para transitar hacia los objetivos de la paz. Dos días después de marcharse Piedad y Botero, el ejército colombiano bombardeó el campamento, pero Reyes ya estaba lejos. En Caracas, Piedad remitió el mensaje de Reyes al presidente Chávez. Conto a dos emisarios de las FARC, ultimaron una agenda de liberación de los civiles y acordaron que Chávez llevaría a Francia una muestra de la supervivencia de Ingrid. La agenda como estaba prevista cuando Chávez y Piedad eran mediadores era, se entregan todos los rehenes civiles y para el intercambio quedan los militares y los guerrilleros. Y eso, legal y jurídicamente, a nivel internacional, sí es posible y está contemplado en los convenios de Ginebra y demás. Si el intercambio se hacía en el marco de la convención de Ginebra, las FARC ganarían legitimidad y el presidente Uribe quería evitar eso a toda costa. Hemos hecho todo lo posible para este acuerdo humanitario, pero lo que no vamos a hacer es poner a riesgo la seguridad democrática. Eso tiene que quedar muy claro ante el mundo. Porque yo veo un fenómeno. Las FARC quieren protagonismo político, pero no liberar a los secuestrados. Ellos quieren posar de señorones de la política en las capitales internacionales mientras aquí continúan matando. El presidente Uribe y el gobierno colombiano advirtieron que era posible el intercambio, que el presidente Chávez y Pia Córdoba iban a tener éxito y se asustaron ante esa eventualidad. Prefirieron el fracaso de Chávez y de Pia Córdoba a la salida de esta gente de la selva. Piedad, que posó junto a las FARC, pronto fue tratada de portavoz de la guerrilla y desacreditada por la prensa oficialista y Chávez fue acusado de injerencia. Uribe los apartó de la mediación. Dos chicas que llevaban 16 muestras de supervivencia enviadas por las FARC a Piedad fueron arrestadas. El show mediático estaba garantizado. Fueron encarceladas en la prisión de mujeres El Buen Pastor y acusadas del secuestro de los 16 rehenes. Tenía yo como que como 12 años y me están acusando a mí de un secuestro que yo no me he dicho. Yo vivo en una zona guerrillera. Llega el ejército a la zona y uno no les colabora dicen que nosotros somos colaboradores de la guerrilla y eso y vienen los problemas. Si llega la guerrilla le dice a uno consígueme unas gallinas unos plátanos o hágame este favor y si uno no lo hacen dicen que uno es sapo del ejército y lo van a desaparecer o cualquier cosa va a pasar. Y si llegan los paramilitares y uno no los atiene también dicen que uno es un informante de la guerrilla y lo van desapareciendo y lo van matando. Estas son las muestras de supervivencia que llevaban muy importantes para las familias. La mayoría de rehenes no hablan. En ellas podemos ver a varios policías de la toma del pueblo de Mitú ocurrida diez años atrás. A los tres norteamericanos cautivos desde hacía más de cinco años y a Ingrid Betancur cuya imagen desencadenó una movilización mediática mundial. Esa era la muestra que Chávez debía llevar a París. Ante su asamblea nacional respondió a Álvaro Uribe y se produjo un gran revuelo. Lo digo aunque alguien se pueda molestar la FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas son ejércitos verdaderos ejércitos que ocupan un espacio hay que darle reconocimiento son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político pido a Europa que retire a las FARC y al ELN de la lista de grupos terroristas del mundo porque eso tiene una sola causa la presión de los Estados Unidos. Una idea que el presidente Chávez acababa de discutir en París con su homólogo francés el futuro presidente europeo que soñaba con liberar a Ingrid Betancur le bastaría con legitimar a las FARC. Según el calendario previsto las FARC empezaron a liberar a civiles en enero fueron liberadas Clara Rojas la colega de Ingrid que tuvo un hijo en cautividad y la diputada Consuelo González cuyo marido había fallecido durante su ausencia. Presidente agradecidos en el alma por ese acompañamiento que nos ha hecho. Más tarde explicarían que habían oído bombardeos a lo largo de todo el camino hacia la libertad en Caracas el presidente Chávez estaba contento le había ganado la partida al presidente Uribe Pienso que las liberaciones unilaterales se dan como una demostración además no solamente por el esfuerzo del presidente Chávez y el esfuerzo que yo haya podido contribuir ahí sino porque es un mensaje a la sociedad colombiana de que realmente es una guerrilla política armada y que además de eso busca que se pueda plantear una discusión política en Colombia con un apoyo decisivo de los medios de comunicación el presidente movilizó a su electorado contra el acuerdo humanitario la zona desmilitarizada y toda solución negociada Uribe preconizó la aniquilación de las FARC y como si quisieran dar réplica al presidente las FARC liberaron de nuevo a cuatro rehenes de forma unilateral el senador Luis Eladio Pérez que intentó escapar con Ingrid Betancur Gloria Polanco cuyos hijos estuvieron retenidos tres años y su marido fue asesinado durante su cautiverio Orlando Beltrán secuestrado cerca de siete años y Jorge Getchen cuyo secuestro en el avión desviado había provocado el fin de las negociaciones de paz al nombre de las fuerzas armadas revolucionarias FARC ejército del pueblo hacemos entrega de los cuatro rehenes tal como lo ha prometido el secretariado al presidente Hugo Chávez y a la ciudad de Córdoba dos días después el presidente Uribe atacó al mediador de estas liberaciones en un derroche de violencia manda bombardear el campamento del comandante Raúl Reyes en territorio ecuatoriano y se produce un escándalo internacional a quien bombardean a quien matan a la persona que estaba a cargo del acuerdo humanitario al hombre que se exponía al hombre que salía que recibía delegaciones de Francia de Suiza de todas partes al más vulnerable lo que hay es una ruptura radical del proceso del acuerdo humanitario y en esas estamos desde su liberación el antiguo senador y rehén Luis Eladio Pérez intenta relanzar el acuerdo humanitario esquema que ya se venía trabajando entre Francia Venezuela con presidente Chávez y Piedad Córdoba y la guerrilla que eran tres puntos fundamentales primero liberación de todos los civiles segundo punto avanzar en un intercambio ya entre prisioneros de guerra soldados y policías y guerrilleros y tercer punto se suponía que Francia adquiría el compromiso de liderar ante la comunidad europea el levantamiento de las sanciones que se le han impuesto a la guerrilla de las FARC por haber sido consideradas terroristas entonces el esquema se venía dando salimos seis de los diez fuimos entregados al presidente Chávez para demostrar que se quiere avanzar en una solución política a la suerte de los secuestrados se truncó ¿qué se truncó? pues la salida de Ingrid y de los otros tres ¿y por qué se truncó? porque a los dos días de nuestra liberación se produce la muerte de Raúl Reyes y eso naturalmente genera un traumatismo Francia también se ofreció a recibir a los canjeables no es inaceptable porque es que nosotros no somos revolucionarios porque estemos buscando un bien para nosotros pienso que sería una buena opción que la gente saliera también a hacer política el que quiera yo no podría vivir feliz en ninguna parte con ninguna de las mejores condiciones de seguridad ni nada de eso si mi familia mi pueblo mi región mi patria está siendo sacrificada por una política terrorista que es la del Estado y paramilitar el movimiento por el acuerdo humanitario que apoyan las familias de los rehenes se ha ido extendiendo poco a poco a toda la oposición política al presidente Uribe soy la esposa del intendente Carlos José Duarte uno de los policías que está más enfermo en estos momentos de los que hace casi cinco años no tenemos certeza de su salud pero está grave no, hace tres años no sabemos nada de él pero por lo reinsertado sabemos que está muy enfermo este movimiento reclama la vuelta de piedad a las negociaciones y hoy Marta de Liscano quiero que venga aquí y le voy a entregar las pruebas de su esposo me las entregaron la alfa soy Oscar Tulio Liscano al doctor Álvaro Uribe a la comunidad internacional elevo un clamor para un basta ya con este prolongado incluir el cautiverio que viva la paz que viva el acuerdo humanitario que viva el acuerdo que el paz que viva el acuerdo que creen que no es necesario el acuerdo humanitario un establecimiento que no se da cuenta por ejemplo cuando Mancuso dice que daban la orden de matar mil quinientos cada quince días y aquí no pasa nada yo tengo derecho a rebelarme contra unas instituciones mafiosas que concentran el poder que concentran la riqueza y que quitan la esperanza ¡Unir el parámo! 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 Y después todo fue muy rápido el escándalo de la parapolítica alcanzó al aliado más cercano del presidente su primo Mario Uribe inculpado por la corte suprema intentó refugiarse en una embajada más tarde se unió a los veinticinco parlamentarios ya encarcelados por sus conexiones paramilitares en total fueron sesenta y tres los inculpados la crisis del congreso había llegado a lo más alto y empezó la desbandada de las filas uribistas para callar al pueblo extraditaron a Salvatore Mancuso y a los catorce grandes jefes paramilitares a Estados Unidos por sorpresa sus ordenadores desaparecieron y acabaron las revelaciones que le costaron tan caras al presidente pero las asociaciones de víctimas de crímenes de estado y paramilitares se manifestaron y la corte suprema fue más allá supuestamente el presidente habría comprado a parlamentarios para modificar la constitución y obtener la reelección en 2006 esa vez jugó su mayor baza estas son unas imágenes oficiales tomadas en un campo de coca entre un grupo de guerrilleros una supuesta misión humanitaria recuperó a 15 rehenes para transferirlos a otro campamento entre ellos se encontraban los tres espías norteamericanos uno de los policías capturados en el pueblo de Nitu diez años atrás e Ingrid Betancur la única que había despertado el interés del mundo fue el primer rescate militar que no acabó en un baño de sangre durante el vuelo los militares se descubrieron pero pronto se empezó a cuestionar si no se habría pagado un rescate a la guerrilla por los rehenes mientras tanto presidente le agradezco que haya tomado el riesgo por este operativo lo intentamos desde el primer día de gobierno bendito sea presidente sonríe siente serculloso en este momento de gloria en la guerra se han hecho y que se hicieron fue un operativo que vivirá en la historia del mundo ese mismo día el tribunal supremo abandonó las diligencias iniciadas sobre las condiciones de la reelección del presidente los rehenes habían salvado a Álvaro Uribe seis años de uribismo decenas de periodistas jueces líderes indígenas y campesinos muertos un millón setecientos mil campesinos expulsados de sus tierras y dolor por todas partes 10.000 personas desaparecidas 430 sindicalistas asesinados miles de campesinos encarcelados acusados de terrorismo y la selva llena de rehenes ¿qué ocurrirá con los rehenes restantes y con los centenares de presos canjeables? ¿qué ocurrirá con el acuerdo humanitario y con el proceso de paz? ¿qué ocurrirá con los rehenes y con los rehenes se exterminaron todos los farc en menos de un año hay una otra guerrilla porque las condiciones objetivas del país empañe la paz no habrá no habrá que continuarán la feina la misión la explosión ¿Crees que en los tuan todos, vamos a terminar con este problema? Hay que negociar, que ataca los problemas estructurales. La clase dirigente debe ceder. Las circunstancias que me llevan a en cuenta de esta guerra cruel no tienen otra causa que la exclusión, la iniquidad y la pobreza del pueblo colombiano. La pobreza del pueblo colombiano. La pobreza del pueblo colombiano.